Tenemos un invitado aquí en el estudio, Amado, nos acompaña por supuesto. Así es, nos acompaña el licenciado Raúl Rodríguez, presidente de la Fundación Una Voz al Corazón. A sé, don Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Amado, y saludos, Claudia. Un saludo a todo su auditorio. Al contrario. En la Fundación Una Voz al Corazón está realizando diversas actividades, entre ellas, conquistador de grandes alturas. ¿Qué es esta actividad? Mira, actualmente estamos viviendo problemas sociales que nos preocupan a todos. El dinero no alcanza para nada, mucho estrés, angustias, miedos, pobreza, hambre, y subrayo el problema del hambre porque nuestro pueblo tiene hambre. Pero además estamos viviendo en un mundo sin valores y muchos están perdiendo el sentido de la vida y el sentido de la trascendencia. Precisamente por eso, Conquistador de Grandes Alturas es un evento de carácter psicológico y religioso. Enseñamos a las personas a vencer sus problemas, a nunca claudicar y a seguir siempre adelante. ¿Quiénes son los invitados preferenciales para Conquistador de Grandes Alturas? Bueno, se van a extrañar, pero hay que decirlo, Conquistador de Grandes Alturas es precisamente para periodistas, reporteros, gente que está trabajando en los medios de comunicación social y que tiene la piedra caliente, pues, de la realidad social. Porque también, debo decir, está dirigido a políticos que estén interesados en la transformación social. Matrimonios en situaciones difíciles y también quienes estén perdiendo la esperanza de vivir. Para todos ellos, Conquistador de Grandes Alturas son bienvenidos. Muy interesante. ¿Cuándo y dónde se va a realizar Conquistador de Grandes Alturas, don Raúl? Lo iniciamos el próximo viernes, dentro de ocho días, a las cinco de la tarde, en la finca Tecomasóchil, ubicada en Palogacho, municipio de Emiliano Zapata. Cinco de la tarde es distancia permanente, estaremos viernes por la tarde, sábado y domingo a las cinco de la tarde salimos. Y, don Raúl, coméntenos, ¿qué costo tiene Conquistador de Grandes Alturas y dónde se pueden hacer las inscripciones? Mira, las inscripciones son por vía telefónica, dado lo conflictivo que es ahora moverse en la ciudad de Jalapa. Por favor, llamen al teléfono 814-5496, de diez de la mañana a nueve de la noche. Llámenos porque estaremos esperando su llamada. Y el costo, mira, el costo es gratuito, el evento es gratuito. Bueno, dirán, bueno, ¿y cómo le hace usted? Bueno, pues, Dios es muy grande, voy a ofrecer desayunos, comidas, cenas, material didáctico. Y, desde luego, todos los que van a llegar por ahí, si alguno gusta ayudarme con una ofrenda económica, bienvenida. Porque el Conquistador de Grandes Alturas, pues, tiene un costo ciertamente fuerte. Pues, un informe muy importante, Conquistador de Grandes Alturas, ojalá todo el auditorio pueda asistir. Don Raúl, le damos el agradecimiento que haya acompañados aquí para compartirnos esta información. Y estaremos muy al pendiente y, bueno, pues, este es su casa. Ya saben que están invitados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Gracias.